Manzana cree estar seguro que se va a Lisandro este domingo, nada más alejado de la realidad, pero bueno, vamos a ver. Ahí yo puedo saltar a decir tranquilamente. ¿Qué cosa vas a saltar a decir? ¿Big Apple? ¿Me entendés? Cuando tenga un cruce con él, particularmente, puedo saltar a decir. ¿Cuando tengas un cruce con quién? ¿Big Apple? Mirá vos, yo que tenía confianza el primer mes y vos te enojaste porque después te sintiste traicionado. ¿De quién hablás, Big Apple? Por mí vos, y los tradicionales de tu amigo, y tu amigo se fue, ¿sabés qué, amigo? ¡Pah! Hablás. Ah, este se la quiere mandar a guardar al chino porque está seguro de que se va a Lisandro y quiere que cuando se vaya a Lisandro después le tire al chino. ¿Viste? ¿Viste? Yo confiaba en vos y mirá lo que le hiciste a Lisandro, que lo sacaste. ¿Manzana se enterará que las supuestas encuestas parciales dan que él tiene como un 46% de voto negativo afuera? Pero que no se levanten y... Pero bueno, también tiene que pasar eso. Si no, lo que digo es una cagada. Una cagada me parece que es la que te mandaste cuando interpretaste un poco para el cucurucho el mensajito que te mandaron. ¿Me entendés? Pero bueno, no sé. ¿Qué cosa, eh? ¿Qué cosa? Porque, a ver, vamos a decir la verdad. Estuvo piola la producción con el temita este de los mensajes y todo eso porque activó la casa de otra manera, pero... Igual, él se hace ahí, así como ahora, el fuerte, el poderoso con ella. El fuerte, el poderoso con ella. Creo acá está hablando el chino. Sí, sí, evidentemente hablaba de él porque después la cámara lo ponchó al chino. Bueno, y esto era lo que les decía, ¿no? ¿Cómo? ¿Estás nervioso? ¿Yo? No. Y no, Manzana, y sí, ¿a quién le están preguntas? ¿Estás nervioso? ¿Yo? No, mirá, mi abuela. ¿Cómo que sí? Ayer, ayer me estaba bañando. Había visto que me he ido a bañar después de hablar. Paren, chicos, voy a adelantarle un poquito la velocidad porque Manzana me, tipo, habla muy lento. Me estaba, antes de irme a dormir y en el baño, o sea, mientras me estaba bañando. Estás hace seis horas diciendo que fue al baño, ¿viste? Que me estaba bañando, bueno, en el baño, cuando me estaba bañando, en el baño, bañando, en el baño. ¡Decilo, Enzo! ¡Decilo! Me daba cuenta que siento muy seguramente que no es mi momento. Bueno, me parece que el baño te estuvo mintiendo, porque en el afuera parece que es tu momento, ¿eh? Mirá que hay caracoles, mirá que está Sabrina, mirá que está Nico, pero las encuestas dicen que el voto negativo está en Federico al 9009. ¿Que no es tu momento? Sí, así que me siento tranquilo. Obviamente que está el riesgo, ¿no? Pero... Y el riesgo está y lo corriste. Me siento tranquilo. Bueno, él se siente tranquilo. ¿Cómo será la cena de los nominados en el día de hoy, eh? Ah, chicos, aviso parroquial, aviso importante. Parece ser que mañana vuelvo a Capital Federal, así que por ahí el primer video... Pues yo les voy a grabar video igual. Mañana y eliminación. El primer video lo van a ver desde acá, pues lo voy a grabar bien temprano a la mañana para que tengan contenido durante toda la tarde que yo voy a estar volviendo. Y cuando vuelva te voy a instalar la computadora, arreglar todo el setup, todo, absolutamente todo. Y voy a ver si llego a hacerles un segundo video antes del programa en vivo. Porque mañana hay programa en vivo 20.30, 20.30, sí o sí, porque tenemos eliminación y una de las importantes. Así que a las 20.30 voy a estar en vivo, pero voy a tratar antes de poder hacer nuevo video. Y lo van a ver en lo que es mi estudio, que muchos de ustedes no lo conocen. Así que mañana lo van a conocer. Ay, chicos, por favor, cómo la amo a Cata. Cómo la amo. Escuchen este tweet. Yo digo, Catalina, podrías parar un poco. Yo siento que Cata va a terminar presa antes del repechaje. Por favor, aunque sea, aunque sea, quédate presa dentro de la casa de gran hermano. La amo. Aparte me encanta ella domando caracoles hasta en una estación de servicio. Hubo un momento en el cual Licha la fue a despertar a Furia y le dio un abrazo. Ahí vimos como el abrazo que se dieron. Ahora lo vamos a ver desde otra cámara. O sea, Licha fue hacia ella y ahí se están dando un abrazo. Y después Licha empieza a decir que los demás son unos falsos, que se dio cuenta. Rosina lo pinchó un poco al chino para que diga si es que quiere que Manzana se vaya. Y esta fue su respuesta. ¿Ven? ¿Querés que se vaya? Yo simplemente lo quiero probar, ver cómo le va. ¿Querés que se vaya? No tengo como esos deseos de que alguien se vaya. Yo creo que nadie en la casa hoy en día quiere que alguien se vaya. Bueno, mira, hay un montón de gente que quiere que se vaya a Furia dentro de la casa. No me dijiste que no. ¿Qué cosa? Te pregunté, ¿crees que Manzana se vaya? ¿Ves? Es esa cosa de pinchar y él, no me dijiste que no. Y Rosina, o sea, lo único que quiere hacerlo es exponerlo en realidad. Porque si simplemente quisiera saber si ya el pensamiento de Rosina es que sí quiere que se vaya Manzana, no necesita exteriorizarlo o que él se lo confirme si ella no va a cambiar ese pensamiento. Simplemente lo está exponiendo. No, no. Solo, solo, cuando no te digo que sí o no es porque si se va no... Igual Chino te la debería jugar. Tendrías que decir sí, ¿sabés qué? Quiero que se vaya a la mierda. No pasa nada, ¿entendés? No es que hoy en día digo, uy, si se va me pongo triste. Triste me puso que la partida de Denise. Bueno, ¿ves? Ahí les está aclarando que, mirá, prefería llorar por Denise que por Manzana y está bien. Pero bueno, si se va es como bien. Obvio, si se va es como... Tini, tini, tini. Mirá acá lo que decían de Emma, porque Emma estaba... Se quedaron sin puchos y Emma estaba tratando de recolectar a ver si podía conseguir alguno flasheando. Por ahí a alguien se le cayó uno de distraído en el cenicero, mirá. Hermano, mírenlo, Emanuel parece un indigente de la calle buscando cigarrillo en el cenicero usado. Claro, porque para ustedes tienen que ver esta imagen. Es triste. ¿No le pueden dar unos cigarrillos? Sí, denle unos puchos, por favor, denos. Denos. Porque lo peor de todo es que, claro, o sea, se están administrando porque esta semana les tocó poquito. Mirá, mirá esta situación, parece un indigente de la calle. Ahora van a ver cuando Gran Hermano haga un paneo. Es tristísimo. Mirá, ahí está. Claro, es una imagen triste. El chabón está como uno por uno, o sea, en tres por persona. No, no, no ha estado bien esto. No. Posta, además pasamos de comprar 25 cajas. No, de fumar un paquete en mi casa. Claro, directamente nada. A no fumar, ey. Re bien la estoy llevando, pero hablan un poco. Mira, yo por la duda le sacaría el cuchillo de la mano, pero la dejan sin fumar y está con el cuchillo en la mano. Yo me alejaría. Pobre boludo. Mal. Es un vicio de mierda, lo odio, te juro. Bueno, está bueno que lo reconozca, que odia el vicio. Pero anda a sacarle los cigarros a esta. Zoe, Rosina y Lucía flashearon, me parece. ¿Se imaginan el día que se vayan todos a cenar y nos quedemos nosotras acá? Dice, bueno, como que se vayan a la cena denominados y ellas se queden solas y ahora van a putear. Ojalá. ¿Mañana? No, porque es que la gente... La semana pasada eran cuatro, boludo. Ven, no, no, porque mañana queda gente. Y claro, ¿quién es esa gente? El chino, Furia. Me voy a ponerle sobran. Ahí lo acaba de decir súper bajito. El chino, Furia. Sí, lo mismo que dice. Ah, lo recién, ¿qué dijimos? Aparte le dice bajito. Qué paja que sean el chino y Furia, como diciendo, ay, tenemos que compartir el aire con ellos. Pará. Hace cinco segundos eras amiguísima. ¿Estaba? No sé, medio, medio como que, ¿cuál flashearon? Formas travesuras así. A súper pedazas, súper panqueques. Sí, justo se hicieron panqueques. Súper panqueques, bueno, qué bueno que lo reconozcan, chicas. Vamos a partir la boca. Quedan un screen de esto y lo suban al Instagram. No, realmente. Bueno, lástima que la cámara ni las tomó, ¿eh? Porque la cámara de frente no las tomó. Ahí está, mirá, las tomó en el plano que no iba. Bueno, el chino habla con Nico y habla acerca del beneficio, en realidad, de que te aíslen y poder ver las cosas con más claridad. A ver, vamos a preguntarle a Furia, a ver qué opina de esta placa. A ver, lo bueno de estar así, tan aislado, es que sé realmente las cosas que confío y también se me hace más fácil nominar. ¿Ves? Con esto de estar aislado, sé a quién nominar y también dice que podés entender más en quién confiar, ¿no? Claro, es como... Ahora, qué raro que Nico le pregunte cómo esto de estar aislado. Si fue él el que le dijo, ¿no sentís que te están aislando? Cosa rara, ¿eh? A ver, cuando uno se lleva bien con todos, 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 es difícil, el voto. Claro, porque por una cuestión decís, bueno, tengo afinidad con todos, ay, no quiero ser malo y darle un voto a tal, pero cuando te están haciendo el vacío, no sentís culpa de nominar. Y de eso se trata el juego. Claro, ahora se te hace más fácil. Ahora ya no se me hace tan difícil, ¿sabes? Claro, hay que ver ahora el chino a quién se la va a tener juradísima. Amigo, y sigo pensando a quién te votó a vos, boludo. Te juro que lo pienso todo el tiempo. Amigo, Furia no te votó. ¿Vogaste a ella? Sí. Mal, mal, literal, creo que Furia no lo votó ni en pedo a Nico. Es que ni lo ve como rival tampoco, me parece a mí. Bueno, amigos, ¿qué opinan de todo esto? Me lo dejan en los comentarios, suscríbanse al canal, activen campanita, recuerden que en arroba nicknews.org me pueden seguir, que es mi Instagram. Allí tengo mi canal de difusión onlinic, en el cual les subo fotos, videos, audios, encuestas y un montón de cosas más acerca de Gran Hermano. Recuerden entonces, mañana lo más probable es que esté volviendo, así que a la mañana les voy a hacer un video y después cuando llegue súper tarde veo si llego a hacerles un segundo video, si no directamente vamos con el programa en vivo. Amigos, los quiero, les mando un beso enorme y nos vemos en un próximo video. Chau.